Saludos amigos, aquí Alex Torres, esperando que estés pasando un día brutal. No sé si ustedes saben, pero yo llevo 30 años produciendo espectáculos, pero hoy, hoy se cumple el 20 aniversario de que yo me he presentado mi primer show de comedia. Y debido a esto, yo dije, ¿cómo yo puedo conmemorar esa gran fecha? Pues, ¿sabes qué? Decidí que voy a estar ofreciendo un descuento especial de 10 dólares para los boletos de mi próximo show, Si Los Pantys Hablaran. Si Los Pantys Hablaran, es una comedia que tuvo un éxito increíble en el 2018 y que se está presentando en Orlando este sábado 27 de abril en el Freedom High School con tres grandes comediantes puertorriqueñas. Aprovecha ahora los boletos de 30 dólares, los vamos a estar ofreciendo a 20 dólares por tiempo limitado. La oferta comienza hoy miércoles 17 a las 2 de la tarde hasta este viernes 19 a las 2 de la tarde. Solamente sacamos 50 pares de boletos y no son boletos atrás, no, no. Son buenos asientos, así es que si compras con tiempo, tienes la oportunidad de escoger los mejores asientos. ¿Qué es cómo se pasó el año pasado? Mérate este video. Si Los Pantys Hablaran, regresa la comedia más exitosa del 2018. Si Los Pantys Hablaran. Si Los Pantys Hablaran. Si Los Pantys Hablaran, divino. ¡Ay, me encantó! Fue abrosa, me encantó. Estuvo brutal, brutal. ¡Qué verlo, sabroso! ¡Ay, me encantó! Me encantó. Estuvo excelente, tío. Cabio. Me fascinó, me encantó. Yo quiero que emocionen y hablar de mis Pantys también. A reír con tres grandes de la comedia puertorriqueña, Noris Joffre, Noelia Crespo y Linet Torres. Si Los Pantys Hablaran. Única funciona. Orlando, sábado 27 de abril en el Teatro del Freedom High School. Boletos en alextorresproductions.net. ¡Sí, los Pantys Hablaran! ¡Sí, los Pantys Hablaran!